La tarjeta que me habían regalado y volteándola me encontré un mensaje que me cambió la vida. Tres palabras, Dios te ama. Literalmente, miren, literalmente la presencia de Dios entró en mi cuarto, en mi alma, o sea, fue así literal, o sea, fue, concilié el sueño esa noche y los cinco días seguidos hasta que la volví a ver otra vez. Escuché la palabra de Dios con un hambre, una sed, y me hinqué y les pedí que oraran conmigo para recibir a Jesús. Mi hermana tenía seis años. Yo creo en el Ministerio para Niños, si ustedes están en ministerios donde ustedes se ven entreteniendo mucho a los niños, no se equivoquen. El impacto que sus vidas van a tener es impresionante sobre la vida de esos niños. No es un ministerio pequeño, es poderoso, grande, tremendo. Y tuve la oportunidad de, dos semanas después, de pisar la primera iglesia, poner mis pies en la primera iglesia cristiana local. Había unas 60 personas, estaba repleto el lugar. Y nunca olvidaré la alegría, la alegría, el gozo de esa gente. Es algo que llevaré conmigo toda la vida. Me hizo, me capturó el corazón de la iglesia local. Esa gente abrazaba tan rico, sonreía, servía, oraba con unas ganas. Adoraba a Dios, cantaba a pulmón. Era una cosa bellísima. Y me enamoré de la iglesia. Asistí por un poco de tiempo allí a la iglesia, pero fue mi primera impresión y la más memorable que tengo de lo que es una iglesia local. Fui a la escuela dominical la primera vez. Y recuerdo como si fuera ayer llorar casi, mientras la maestra enseñaba, en un franelógrafo, la historia de Jesús caminando sobre las aguas. Ustedes ni saben lo que es Frank López, ¿verdad? No es de mi época, ¿verdad? No es de mi idea, pero sentí el llamado de Dios, porque mientras yo lloraba, escuchándola, una voz me dijo, un día tú vas a hacer lo mismo. Aquí estoy. A los nueve años fue que recibí ese llamado y fue en la iglesia local. Dejé de ir a esa iglesia por n razones. Creo que estaba lejos, mis papás no me dejaban tomar un autobús solo, en fin. Pero a los catorce años entré y me comprometí con una iglesia local. Y ahí conocí a algunos de los amigos más especiales que yo tengo. Las vivencias más grandes. Los treinta y uno de diciembre entregándole el año a Dios, esperando un año nuevo. Los pastores como padres orando por nosotros, los jóvenes. Las divertidas en los campamentos de jóvenes. Las metidas de pata también, cuando nos dábamos a tomatazos y le dejamos el ojo morado a alguien. En fin, las noches enteras, buscando la llenura del Espíritu Santo, sin dormir prácticamente. Servir a Dios entre los niños, entre los jóvenes. Son cosas maravillosas. Aprendí a orar, a amar la oración con la ayuda de la esposa de mi pastor. Aprendí a armonizar también, a hacer voces, porque ella siempre lo hacía durante la alabanza. Me regalaron mi primera guitarra, fue mi pastor el que me la dio, su guitarra. En fin, cambiaron conceptos de paternidad también. Mi pastor me enseñó lo que es un hombre íntegro, amante de su esposa, respetuoso. Aprendí a amar a Dios. Aprendí a amar a la iglesia. Y yo dije, mi vida es servir a Dios en una iglesia local. Pero vino la época de desencanto también, a los 17. Yo soy uno de los líderes principales, potencial pastor en la iglesia, discípulo, pupilo de mi pastor. Claro, tenía paciencia y tal, pero no sabía que detrás de la cara de buena gente había un rebelde, un pedernido que no conocía la autoridad de un padre. Y cuando él quiso ejercer su autoridad, pues le dije, váyase por un tubo. Me fui a la iglesia enojado con él, herido, molesto. Y ahí pasé al otro punto del espectro hacia la iglesia. No quería la iglesia, no quería las cosas de Dios, me volví rebelde. Me traté de meter en el mundo. Fue terrible porque la verdad que era, yo estaba en una disyuntiva espantosa. Era un santo frustrado porque iba a la iglesia y lo criticaba todo. Y me iba al mundo y era un mal pecador porque no podía pecar a gusto. Una especie de limbo en el que yo estaba porque no había manera, no me sentía bien en ninguna parte. Odiaba la iglesia, criticaba, en fin. Hasta que Jesús me encontró. Me encontró en una de esas subidas, me atrajo con amor. Y me encuentro por los próximos años de mi vida sumido en una experiencia de adoración, de búsqueda, de redescubrir la Biblia. Y de descubrir que yo tenía un llamado y tenía que ver con su pueblo también. Y volví a encontrar en la iglesia ese lugar. Mi pastor se dio cuenta que yo había armado una banda y que andaba ministrando por muchos lugares. Sorprendido, yo estaba por Dios porque el Espíritu Santo se movía, la gente se liberaba, se sanaba. Mi pastor me llama y me dice, oye, ¿por qué corras por todo el lado cantando, menos acá? Porque tú no me invitas. Y entonces me dijo, pues vente el domingo. Y a partir de allí, por 14 años, fui el director principal de la iglesia local. Vivimos a Dios moverse en esa área de la alabanza. Los equipos se formaron. La música se levantó a otro nivel, con ayuda, por supuesto, de mi cuñado, que es un extraordinario músico. En fin, vivimos cosas tremendas. Al mismo tiempo, conozco a personas que Dios está usando, como a Marcos, Ruiz y a otros que nos invitan a recorrer toda Latinoamérica viendo al Espíritu Santo moverse. Y vivo otra época, una época de servir, de compromiso con la iglesia, de servir realmente a la iglesia. Y también experimento una cosa por la cual siempre estaré agradecido, y es la posibilidad de viajar, te enriquece enormemente. Porque aprendes a ver a la iglesia en todos sus colores y sabores. Vengo del trasfondo pentecostal, así es que he estado en reuniones donde pasa de todo. La gente adora a Dios, habla en lenguas, la gente rueda por el piso y camina por las paredes. De todo, es una cosa, uno ve de todo en una reunión pentecostal, pero o sea, de hueso colorado, ¿no? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Pero también he estado en iglesia donde hay que estar de pie, parar, sentarse, y hay un moderador y una persona que te dice, ahora vamos a cantar el Salmo 45, y le vamos a cantar el himno número 529. Y entonces, hay el coro y el órgano con doña Dorothy, y usted sabe, la señora que ha tocado el órgano y que no se muere. ¿Sabes que todo el mundo decía que ya, pues ya, que si usted le descanso, que vaya a tocar a la gloria para que... ...despacio a los nuevos, ya, la señora no se muere, no hay manera. Ferma y todo, casi arrastrándose y llega a la iglesia. Iglesia, señor, que cosa más tremenda. Estaban en iglesias así, iglesias donde la gente levanta las manos, iglesias donde no se puede uno ni reír, gobiernos distintos, estilos diferentes de ver la cosa, liturgias completamente distintas. Y si les puedo decir algo en esta tarde, he aprendido a respetar una, cada una, de esas expresiones del cuerpo de Cristo. Porque he reconocido que detrás de cada cosa, Cristo está en su iglesia. No siempre lo entiendo, no siempre lo comparto, pero he aprendido a siempre respetarlo. Mis dinámicas con la iglesia local son esas, han sido distintas. Conocí al amor de mi vida, a mi esposa, gracias a Dios, por culpa de la iglesia. Y en fin, ¿yo qué puedo decir? Tengo compartido 20 años de mi vida con músicos, dejando que después de ser un chico solitario, de niño, Dios me regaló amigos con los que me he reído hasta morir. O sea, ya cuando uno dice en el piso, ya por favor, paren la cordillera, no puedo dar el aire. Mi tecladista es un payaso, es uno de mis amigos más queridos. Dios me ha dado tantas cosas. No, no puedo quejarme, no puedo. Bueno, quiero hablarles a ustedes acerca de la iglesia local y de cómo relacionarnos con la iglesia local de una manera que glorifica a Dios y que es saludable. Y entonces quiero usar cinco imágenes que usa la Biblia para ayudarnos a entender cómo tenemos que ver a la iglesia. Yo quiero pedirles algo. Claro, quiero pedirles que tomen nota, pero sobre todo que se dejen escribir en el corazón, porque muchos de ustedes están comenzando, tienen muchos años por delante para vivir el misterio que es la iglesia y servir a Dios. Yo creo, el día de hoy, como pastor de una iglesia, yo creo que en el centro del plan de Dios está la iglesia. Que la iglesia es necesaria en el mundo para que el mundo pueda ver a Dios. Y Pablo dice que el misterio que estuvo oculto por generaciones y por siglos ahora fue revelado por sus santos apóstoles a nosotros, que es Cristo en la iglesia, la esperanza de Dios. Entonces quiero hablarles de cómo relacionarse con la iglesia local. Estoy seguro que ustedes están en distintas etapas. Puede ser que yo pegue en una de esas o puede ser que le ayude a salir de una de ellas. Número uno, quiero hablarles acerca de acercarnos a la iglesia. ¿Cómo acercarme a la iglesia? Número uno, con el respeto de una visita. Uno tiene que tratar a la iglesia con el respeto que amerita visitar la casa ajena. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, si ustedes quieren leerlo, en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 15, Pablo le dice, si yo tardo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y balbarte de la verdad. Miren, subrayo varias cosas acá. Número uno, noten, dice que la iglesia es la casa de Dios, no es la de nosotros. Que tenemos una manera de conducirnos en esa casa, que nos la enseña la Biblia. Que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, el dueño es el Señor, pero que la iglesia es un modelo de comparación. O sea, está supuesta a ser un modelo que el mundo pueda ver, porque dice que es columna y balbarte de la verdad. Está puesta para mostrar algo que contrasta con el mundo. ¿Ok? No entro en este tema. No se equivoque, la iglesia no es contrastante por ser obsoleta. Ese es otro tema. O sea, hay gente que piensa que como la iglesia tiene que hacer la diferencia con el mundo, tenemos que irnos a la edad de piedra en la iglesia. Y vestir así como los santos apóstoles. Y todo es atrasado. La gente siempre interpretó que es ir contra el mundo en contraste, es dejar que el mundo avance y nosotros quedarnos ahí estacionados en otro tiempo, en otra edad. No, señores. Somos balbarte de la verdad, porque somos, la metáfora es militar, somos una fortaleza que defiende la verdad, que muestra la verdad, que la muestra en palabras y en la vida de nosotros. Pero dicho, voy a mi punto, somos una casa y somos la casa de Dios. Usted sabe cómo es la cosa cuando a usted lo visitan o más bien a usted lo llevan o lo invitan a la casa de alguien que usted aprecia mucho. ¿Ha estado alguna vez invitado a la casa de alguien que usted admira mucho? que usted quería realmente conocer. ¿Se acuerda la emoción? Usted le llevó un pancito, el otro día una pareja que invitamos a mi casa nos trajo una flor, una planta, porque sabe que nos gustan las plantas, nos trae una planta. Y fue muy especial porque hacer eso nos dice a nosotros, yo reconozco que es un honor estar en la casa de ustedes. A nosotros, a Gloriana y a mí nos encanta recibir gente en casa. Usted tiene su casa en Houston, se dice gracias. ¿Están muy lejos? No más, no lleguen todos a la misma vez. Nos encanta recibir gente en casa, pero no podemos recibir a todo el mundo. Uno en la vida, conforme camina la vida, aprende que uno no puede abrirle la puerta de su casa a cualquier persona. No se puede. Entonces, cuando tú invitas a alguien, esa persona tiene que responder ¿cómo? Con respeto. Con deferencia. Te traen un regalo y luego ¿qué hacen cuando entran bajo el techo de tu casa? Sigue tu regalo. No hay otra. ¿Se han visto cómo somos? Usted no entra y abre el refrigerador por la primera vez. ¿Por qué? Porque si se asegura nunca lo van a invitar más. Quita los zapatos y usa el baño del cuarto principal, jamás te volverán a invitar. ¿Por qué? Porque si respetar tú tienes que saber cómo se conducen las personas ahí. Hay personas que son muy joviales y no tienen tantos límites, digamos, cuando te invitan y entonces quieren que te sientas en casa y literalmente te llevan de una vez a la cocina. Pero normalmente no es así. Normalmente te sientan en la sala y ahí estás. ¿Qué difícil? Usted es terrible en su casa, pero ahí. Hasta que usted pide el baño. ¿Y dónde está el baño? Con permiso, qué pena. Y entonces cuando ya se llega el momento de la comida pasas al comedor y quizás dos, tres, cuatro veces después pues ya el día viene que entras y vas al comedor y chévere porque eres como que de la casa. Pero no siempre pasa. O sea, tienes que seguir las reglas. Yo quisiera invitarte. Hay muchos jóvenes acá. Yo les quiero recordar a ustedes algo. Abraza a la iglesia como en tu casa. Yo lo he hecho toda mi vida. Era mi casa. Pero condúcete como si no fuera tú. Pídele a Dios y estudia la Biblia para aprender cómo es que Dios quiere que se manejen las personas en su casa. En tu cole, en tu universidad, tus amigos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero cuando se trata del cuerpo de Cristo manejamos las cosas de tres. Decidimos distinto. Nos respetamos. Miren, Pablo y Pedro llegan a decirle a la gente, a los jóvenes, les dicen vean a las chicas como si fueran hermanas. That's not funny. Mi hermana, yo no puedo ver así. El apóstol dice mira a las chicas como hermanas. ¿Qué no harías tú por una hermana? Yo me acuerdo cómo era yo con mi hermana. No es que te ocurriera sin vergüenza volverla a ver. ¿Viste? ¿Cuál es así? Como que a verla si yo te pongo morado luego. Yo agarraba a mi hermana rápido así la ponía cerca a mi hermana. Y me decía ¡Ay, qué bonito! Ustedes son novios. Y me decía cuando uno escucha la Biblia le interpreta correctamente uno cambia las actitudes. Entonces los chicos en vez de querer aprovecharse de las chicas comiencen comiencen a cuidarlas como hermanas. ¿De dónde saca uno esa actitud? Cuando uno lee la Biblia. No se da cuenta en la iglesia las cosas las manejamos diferente. Aprendemos a amarnos, a cuidarnos, a defendernos. Y eso es la iglesia de Cristo. No se te olvide. Tú puedes estar el día entero en la iglesia pero yo te ruego que te recuerdes que la iglesia es la casa de Dios. Pídele a Dios la sabiduría de caminar con ese cuidado y ese respeto que merece la iglesia. La segunda imagen que yo veo en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia es la imagen del matrimonio de los esposos. Dios nos pide entonces, número uno, he dicho que nos acerquemos a la iglesia con el respeto de una. Dos, que nos acerquemos con el amor de un esposo. Porque esa figura está en Efesios capítulo 5. Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, mírenme acá un segundo. Si yo leo Efesios 5, yo puedo aprender como familia cómo tratarnos. Pero si yo entiendo bien el símil quiere decir que si Cristo representa al esposo y la mujer representa a la iglesia, yo puedo aprender cómo tratar a la iglesia leyendo Efesios 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué nos dice ahí en primer lugar? Que tenemos que amar a la iglesia con el amor de un esposo. Y hay cuatro cualidades que yo encuentro en el texto que tiene el amor de un esposo según la voluntad de Dios. Número uno, sacrificio. Dios nos llama a amar a la iglesia con amor sacrificial. Dice, Jesús se entregó, amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Están viendo ese cuadro? ¿Cuántos son solteros acá? No se preocupen, no vamos a hacer nada. Cuando vamos a hacer oración de liberación, el espíritu de soltería, ¡fuera! No, no, tranquilos, no lo más por nada. Miren, debería estar echando un puse de lapicero, tomen nota. Especialmente los hombres que estamos acá. Miren, estaba aconsejando, les contaba del grupo anterior, estaba aconsejando del otro día una pareja que queremos mucho, son muy jovencitos, líderes de jóvenes, se iban a casar, yo los casé y entonces tuvimos una conversación ya final después de su consejería prematrimonial que no les di yo, pero yo me doy cuenta de rebote. Usted sabe, uno de pastor, uno no es que anda preguntando, pero uno se da cuenta de todo. Yo me doy cuenta de rebote que el tipo le dijo, no, yo quiero que no cocines tal cosa y yo quiero que tú tengas esto, aquello. Y el tipo va mal. Y se ha casado de bombetas ese y ya va con las condiciones y no quiero que tú hagas y no quiero que cocines las papas así. Si el helado come McDonald's todos los días. Y el tipo no le cayó el 20, entonces yo me senté con él a ubicarlo. ¿En qué sentido? No es que yo sea máster en esto, pero uno aprende después de un tiempo que el matrimonio se trata de sacrificio. No hay matrimonio que no se sostenga si no es con sacrificio. Nos negamos cosas todos los días. Todos los días hay que ceder algo. No piensen que es todo ay, me muero porque no, 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 no. No, es que uno aprende a amar y el amor te empuja. Hay que ceder. Hay que sacrificarse y especialmente los hombres. Dios nos llama a los hombres. no somos los que exigimos que nos den si no somos llamados a dar primero a nuestras esposas. Se requiere sacrificio. Para estar en la iglesia tú necesitas amarla con sacrificio. Hay cosas que nunca te van a pagar. Hay ensayos que nadie se da cuenta que tú vas a tener que hacer. Vas a llegar más temprano que muchos. Nadie ni las gracias te va a dar. ¿Sabes qué? Si no sabías eso acostúmbrate a mí. O si tú eres de esos que estás todo el tiempo así como que porque no me dijeron las gracias porque no me pagaron la gasolina huíquese. Perdona que no se lo diga de otra manera huíquese. En la iglesia hay que sacrificarse. y bendita la hora que vives en un ambiente donde la gente honra. Yo gracias a Dios trabajo en una iglesia donde uno de los pilares de esa iglesia es la honra hacia las personas. Y me encanta eso. Pero si no estás en un ambiente así ubícate. ¿Por qué? Porque le sirves a uno al que no se le va ni una. todo lo anota y Él tiene premio para ti al final. Así es que si la gente no te pela si la gente no importa sacrificate por amor a Cristo. Dale a Cristo ese amor y ese deseo. Amamos como esposos con sacrificio amamos entregando dignidad dignidad tratando dignamente a la persona. Miren y les explico qué quiere decir Efesios 5.25 dice a los esposos otra vez amen a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. ¿Qué veo yo aquí en la relación para el matrimonio? Lo que yo hablo como esposo sana o destruye levanta o trae abajo hace florecer o marchita. el que tiene que iniciar el ciclo de sanidad y de dignidad en un matrimonio es el esposo. El que tiene que comenzar ese ciclo saludable en los matrimonios que es enfocarse en las fortalezas y no en las debilidades es el esposo. Mi esposa está allí para ser bendecida por el agua de la palabra. Yo lavo a mi esposa la envellezco la adorno la maduro con mis palabras. Así hace Cristo con la iglesia. Hay algunos que venimos detrás fondos donde no es el caso pero una vez que se yo hay predicadores que usan el púlpito y hieren a la gente y golpean y demandan pero no estamos aquí para eso. El púlpito no es para eso. El púlpito es para sanar a la gente para levantar a las personas para enamorarlas de Cristo y es a través de la palabra. Lo mismo tenemos que aprender los hombres especialmente porque somos toscos. Yo sé las mujeres no me van a creer eso, las solteras no lo van a creer porque esos chicos ¡ay! Ese chico ese chico así con voz de uno de los Jonas Brothers y con la cara del Timber ¿cómo se llama ese? Justin Timber ¿cómo se llame? O Timberville o Timberville ese chico es que es una belleza todo me habla siempre para oído y siempre lo único que dice espérate que te cases no, no porque no, no, no porque porque el hombre en en su etapa de conquista tiene un lado que es tremendamente romántico y dulce pero en la vida diaria la vida diaria somos hombres somos tostos entonces cuando ya nos acostumbramos a la relación pues vamos a hablar de pronto como burros vamos a hablar como con los amigos con nuestra esposa y nuestra esposa o se echa a morir o nos ubica porque en algún momento ellas tienen que decirlo espérate pero yo no soy tu amigo yo soy tu esposa yo necesito ¿qué? necesito la deferencia la dignidad la palabra correcta el tono uy que cosa mire yo vivo con dos mujeres ahora mi hija tiene cuatro años y medio cuatro años y medio si ya y y y y mi hija mi hija con cuatro años y medio me dijo papá ¿por qué me estás hablando en ese tono? yo tengo que no mi amorcito es que ok ella nota el mínimo rastro de enojo en mi tono y no le gusta no me gusta que me hagas así entonces mi punto es no quiero detenerme aquí más pero mi punto es la iglesia requiere que tú sepas que necesitas hablar tratar a tus hermanos con esa dignidad con ese respeto con ese amor hablar la verdad no le mientas a las personas no le mientas a tus hermanos habla la verdad con cuidado con amor háblale a tus líderes con respeto háblale a las personas trata a la iglesia miren los que hemos estado en una iglesia muchos años sabemos que uno puede volverse amargo cínico sarcástico porque uno ve cosas ve malos ejemplos ve muchas cosas y uno puede comenzar a criticar el estilo del liderazgo lo que pasó las decisiones aprende de esto la iglesia crece cuando tú hablas como se tiene que hablar de la iglesia yo hablo de ocultar los errores pero aun cuando lidiamos con problemas siempre tenemos que hacerlo desde la plataforma del respeto hacia lo que es la iglesia dignidad tres amamos a la iglesia como esposos nutriéndolas nutriendo a la iglesia Efesios 5.29 dice nadie odia Efesios 5.29 nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y este es mi punto yo nací en el ministerio en una iglesia local pero Dios me llevó a las naciones y por veinte años veinticinco años he servido a la iglesia extra local por decirlo de alguna manera hay algunos llamados al trabajo intra hay otros llamados como fue mi caso al trabajo fuera de la iglesia local y esos somos ministerios para eclesiásticos o sea estamos al lado de la iglesia para cubrir áreas que la iglesia tiene que cubrir pero por su misión principal no puede atender perfectamente entonces hay ministerios de visitar las cárceles ministerios de música cristiana o ministerios de adoración como es el caso etcétera etcétera hay grandes ministerios por ejemplo Compassion es un gran ministerio que nace de creyentes en iglesias locales sirve al mundo con una misión que es parte de lo que la iglesia debe hacer pero lo hace al lado de la iglesia ahora que pasa que pasa con algunos de nosotros que con los años de andar en el ministerio para eclesiásticos se nos olvida que nacimos para fortalecer el trabajo de la iglesia local no competir con la iglesia local entonces a veces terminamos demandando a los voluntarios a la iglesia recurso tiempo y hasta atención y que terminamos haciendo a la postre debilitamos a la iglesia local me doy a entender les doy una aplicación que no es perfecta pero es la mejor que tengo yo soy director de Alabanza he hecho noches de adoración y conciertos en todas partes de Latinoamérica pero muchas veces cuando yo llego a un país a hacer una noche de adoración yo requiero el apoyo de voluntarios pastores líderes recursos y hasta el tiempo que pudo dedicarse para actividades de iglesias para hacer esa noche de adoración yo sé que a la postre va a bendecir a la iglesia pero cuando mi ejercicio de mi ministerio constantemente demanda más atención de la iglesia local entonces no estoy fortaleciendo la iglesia local no la estoy nutriendo mi llamado acá es ama a la iglesia como un esposo que nutre asiste a la iglesia es una buena manera de mi creer de la iglesia sé voluntario en la iglesia es una manera de hacerlo ora por la iglesia suelta la lana también yo siempre yo soy de los que creen yo converso con mis músicos acerca de este tema a veces hemos tenido necesidades particulares en el ministerio un mes pasado cuando estábamos simplemente viajando jovencitos y teníamos necesidades ¿qué había que hacer? había que soltar lana entonces los músicos eran buenísimos para venir y estar presentes y todo pero yo les decía muchachos si ustedes realmente creyeran en este ministerio ustedes soltarían la lana cuando hace falta porque usted puede decir que lindo ministerio yo estoy vendido adoro por ti pero cuando lo demuestras es cuando sueltan la lana a mí nadie me va a decir el gobierno de los Estados Unidos no va a mantener una iglesia ni la colgaste para el Molive ni Kellex tiene que ser usted tengo que ser yo aunque no digan nada nutra la iglesia con lo que usted mi punto es este y paso a lo siguiente siempre piensa cuando tú ejerzas un ministerio cuando tomes una decisión piensa como lo que voy a hacer va a fortalecer a mi iglesia local y a la iglesia en el mundo o la va a debilitar y yo te animo a que la fortalezcas ¿si? nutre a la iglesia como un esposo nutre a su esposa cuatro amor de esposo considerado considerado primera de Pedro 3.7 dice vosotros a maridos igualmente convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un paso más frágil yo siempre he dicho que Pedro no está hablando de que las mujeres sean unas lloronas que sean este tan emocionales que no lo puedan y volverlas a ver porque ya están enojadas o ya lloran o algo por el estilo hay algunas mujeres así pero eso no es cuestión de género no nos equivoquemos Pedro está diciendo que en la voluntad de Dios los esposos somos llamados a siempre tener una diferencia particular a la hora de sostener ese vaso o sea siempre tenemos que tener un cuidado siempre tenemos que pararnos a pensar que esta persona representa a la iglesia por ejemplo no la puedo patear no puedo abusar de ella representa demasiado y es el amor de mi vida entonces la presión con la que yo manejo mi relación con ella tiene que ser distinta a la presión con la que yo puedo manejar otras relaciones es muy distinto como usted agarra este vaso o esta botella sin cuidado prácticamente que como usted agarra una copa en una mesa en un restaurante fin es muy distinto ¿si o no? porque si usted es tan bruto que la agarra como esta botella la rompe y se queda con los vidrios a él Pedro nos dice traten a las esposas con la delicadeza necesaria con la presión justa y eso nos toman los esposos muchos años de aprender tonteros deberían estar escribiendo mi punto es trate a la iglesia igual tenga siempre referencias a la iglesia póngale en un lugar de prioridad de cuidado en su agenda en sus decisiones me encanta darme cuenta que hay personas que en sus decisiones toman en cuenta hasta la distancia que van a estar de una iglesia local me encanta eso usted sabe que en este país sus papás se fueron a vivir a donde ustedes están viviendo precisamente para mandarlos a una escuela que les gustaba bueno no todo el mundo quizás pueda hacerlo pero en este país la gente está dispuesta hasta mentir de dirección con tal de que mandarte a una escuela que sus papás dicen yo voy a estar tranquilo porque esa escuela yo quiero que mis hijos crezcan ahí y usan hasta la dirección de un amigo o un familiar no les recomiendo les dé un tic ¿verdad? no les recomiendo que lo hagan mi punto es si la gente se preocupa tanto por estar en la zona escolar vivir cerca de la escuela ¿por qué nuestras decisiones al respecto de casa no reflejan una prioridad así? amén 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 les he hablado primero entonces de que tenemos que acercarnos a la iglesia con el respeto de una dos con el amor de un esposo tres con la compasión de un anciano ¿están bien todavía? sí acércate a la iglesia con la compasión de un anciano te voy a explicar qué quiero decir rápido primera de pedro capítulo 5 verso 5 escuchen esto bellísimo jóvenes ¿cuántos de ustedes están sirviendo ya en la iglesia local? levanten la mano la gran todos este versículo es un versículo de oro leanlo lo leo para ustedes escuchen primera de pedro 5 5 dice y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias o sea para los pastores líderes en las iglesias dice pedro también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo dice más adelante como anciano igual que ustedes les ruego y los últimos versículos dos puntos los versículos que siguen son algunos de los versículos más hermosos que se hayan escrito de parte de un pastor hacia unos líderes lo vamos a leer en un minuto pero mi punto es el siguiente Pedro me encanta como Pedro se acerca a los líderes al final de una carta super profunda y extensa que les recomiendo que lean una carta donde le habla esposos esposas siervos esclavos cristianos perseguidos empleados que están siendo maltratados por jefes que no conocen a Dios todas situaciones difíciles le habla a gente que está en una situación donde la gente la están arrastrando de las casas los meten en las cárceles por ser cristianos y luego los queman hemos estado es una época de mucha angustia y Pedro les habla a todas esas personas glorifiquen a Dios glorifiquen a Dios entreguenle sus injusticias a Dios y él va a cuidar de ustedes es una carta muy fuerte pero al final él sabe que la clave es hablarle a los líderes y les dice a los líderes como ellos tienen que tratar a la gente pero antes de hacerlo él les dice les habla Pedro Pedro anciano como ustedes que quiere rogarles algo mírenme para acá yo aprendo de este hombre porque Pedro tiene 50 años 30 entre 30 y 60 años después de la muerte de Cristo aproximadamente puede ser que se escribe esta carta es un anciano por fuera pero lo que demuestra su carta es que es un anciano maduro potente porque él podría pararse y decir les habla San Pedro San Pedro sí San Pedro al que le dieron las llaves es que más vale que usted preste atención acá les habla el obispo San Pedro les habla el apóstol San Pedro el apóstol de Jesucristo pero cuando va a llamar la atención de pastores que hace les dice les hablo yo Pedro a ustedes ancianos yo anciano como ustedes yo no soy aquí el apóstol le pongo las sandalias de ustedes porque sé que el trabajo que ustedes tienen es muy fuerte yo sé lo que es estar ahí entonces no los vengo a regañar no les vengo a dar de azotar de látigos vengo a ponerme en los pies de ustedes y vean las palabras me pongo en los pies de ustedes y les ruego podría exigirles pero él dice les ruego a mí me ha hecho llorar muchas veces la carta de San Pablo a Filemón ustedes se acuerdan de esa carta es una historia fascinante porque Filemón es un discípulo de Pablo a quien un esclavo suyo llamado Aconésimo traicionó y se fue de su casa no se sabe qué fue lo que hizo pero los esclavos eran gente valiosa cara por cierto no todo el mundo puede tener un esclavo los esclavos se convertían en gente de gran confianza cuidaban de tus hijos y algo hizo Aconésimo que lo obligó a irse de la casa de Filemón y paró en la cárcel en Roma en donde conoció a Pablo y Pablo lo evangelizó y se convirtió y ahora Pablo lo envía de regreso con esta carta para pedirle a Filemón que lo reciba otra vez no solamente como su siervo sino como un hermano es muy fuerte es una carta de reconciliación bellísima bellísima y entonces miren me encanta me ha hecho llorar porque Pablo le dice a Filemón tú eres un discípulo mío también y sé que puede resultar difícil para ti recibir a un esclavo que te traicionó pero yo te quiero rogar que lo recibas como si fuera yo mismo escuchen le dice exigirte yo podría porque tú me debes tu alma pero no te exijo te ruego hay algo que tienen los líderes maduros los que son ancianos en el corazón que provoca que dejemos los látigos y de mirar a la gente desde arriba o exijamos a la gente y comenzamos a ponernos en los zapatos de las personas especialmente cuando tenemos que reprender he aprendido eso con mi hija una cosa es pararse a apuntar un error y otra cosa es tener que bajarse a conversar con ella y a decirle por qué la tengo que disciplinar y lo mucho que me duele ella nunca lo cree por supuesto que me duele hay gente yo he sido uno de esos yo tuve épocas en mi vida donde yo era yo tenía el complejo de lías y yo andaba cortando cabezas de profetas falsos y reprendiendo a las personas y haciendo muchas cosas era mi pasión no era porque yo quisiera ser verdad a las personas era mi pasión me dejaba ir por la pasión y celo por las cosas de Dios yo tenía 20 años estaba disipulando a un chico más o menos de 20 años también drogadicto empedernido pecador terrible era y yo estaba listo para ser un discípulo de Jesucristo de él así que yo lo metía a oración y ayuno así forzoso ayuno fuerte todas las semanas a leer la Biblia conmigo y tal yo me daba cuenta que entre más lo metía yo en ayunos forzados más se alborotaban los pecados en su vida y al final se me desapareció de la iglesia como por tres meses y un día estoy dirigiendo la alabanza y luego que entra y se mete así por una silla atrás y yo dije así te voy a agarrar ahora entonces me bajé del púlpito cuando terminé de cantar lo busqué y lo saludé hola Johnny ¿cómo has estado? él me dice bien bien gracias a Dios le dije no te veía hace rato y me decía no no es que este bueno pasaron cosas pero aquí estoy otra vez y le dije que bueno que te veo porque yo tengo una palabra que el Señor me dio para ti y él ¿en serio? Dios me está hablando a mí ¿y qué me dice el Señor? le dije el hacha está puesta a la mano y todo árbol que no da fruto será cortado y hecho se me desapareció yo creo que pasaron como cinco o seis años yo creo fácil y un día yo iba caminando por la marquesina por la acera de mi iglesia para un congreso que tenía y pararon un taxi al lado en la calle así frenaron fuerte se saltó del auto alguien y se vino encima mío me abrazó y lloró y era Johnny y cuando se secó las lágrimas me dio las gracias por todos los esfuerzos que yo había hecho años antes me dijo estoy en Dios estoy en el Señor estoy bien y me dijo gracias a una ancianita de esta iglesia que estando yo en mi pecado me fui a visitar oró por mí me llamó y aquí estoy y me dijo lo único que resiento es algo que hiciste y yo ¿qué sería lo que hice? y me recordó aquella palabra hay hay personas ten cuidado cuando mira no le tengas miedo a los títulos o a las posiciones pero aprende a manejarlas bien o sea hay personas que son voluntarios y son súper chéveres y buena gente llegan temprano y sirven y wow hacen de todo y hasta lo que no les pedías hasta que les das un título jefe de los sugieres yo la persona yo se los dije sé fiel en lo poco y te pondré por más y comienzan a a mangonear a la gente y es esa persona que antes servía al pastor y lo que usted quiera ahora que es jefe de los de los de los diábolos de los diáconos entonces ahora viene el pastor y dice sabes que ya yo no quiero un momentico pastor a donde cree que va usted con eso yo soy el jefe de los diáconos y aquí no se va a cambiar nada si yo no quiero y si el Espíritu Santo no me lo revela porque la Biblia dice que es menester que obedezcamos a Dios antes que a los hombres hay personas hay personas que se desvican con el liderazgo piensan que es para mangonear para mandar a la gente para decirle hasta que hacer no te pongas esa camisa tan fea de rayas etcétera mi punto es mira este cuadro por favor les habla Pedro anciano yo como ustedes un anciano tiene compasión miren yo fui muy rebelde con mi padre se fue a los 10 años regresó cuando yo era adolescente y fueron unos pleitos que tuvimos en mi casa cuando mi papá intentó disciplinarme una vez cuando ese hombre intentó disciplinarme no le fue ni regular yo no tenía respeto por mi papá Dios procesó mi corazón sanó muchas cosas ya después años después en una navidad yo le invité a venir a cenar a mi casa y Dios bendita hora nos dio la oportunidad de de reconciliar la relación pero miren lo que pasó le preguntó por las finanzas en mi casa pidió perdón me dijo yo te dejé en una mala posición yo no debí dejarte con esa responsabilidad yo quiero que sepas que me duele que yo quiero hacer las cosas diferente y esa fue mi oportunidad de oro de decirle papá lo que tú me debieras a mí hace dos mil años te lo pagaron yo te perdoné ya es más yo te había sacado de mi corazón hace muchos años pero quiero que sepas que estás de regreso ahí te puse en ese lugar de respeto de amor que un hijo tiene un buen padre y eso no es por lo que tú hayas hecho es por lo que Cristo hizo a mí entonces ¿saben qué pasó después? que mi padre me abrió su corazón y me dijo yo quiero que entiendas cosas de mi vida que tú no sabes y no te las podía decir antes y me dijo muy honesto me dijo no creo no quiero que pienses que son excusas para mis fallas quiero que sepas cómo era mi humanidad y por primera vez tuve una conversación de hombre a hombre en donde yo no iba a juzgar a mi papá yo lo vi con los ojos de un hombre yo había vivido lo suficiente para darme cuenta de que ser padre no es fácil de que hacer las cosas correctas no siempre las hacemos entonces ya no tenía gracias Gracias.